ni cuándo va a llegar ni si realmente va a llegar, además de dejar en manos de una empresa privada la gestión de un servicio que hasta ahora gestionaba el Ayuntamiento. Desde el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Collado Villalba presentamos los siguientes acuerdos por un servicio público de calidad y continuado en las bibliotecas de barrio. Retirada del recurso interpuesto por el Ayuntamiento en el caso de las demandas estimadas de las tres bibliotecarias despedidas, donde se falla que el Ayuntamiento opte entre readmitir al trabajador en las mismas condiciones que tenía antes del despido o abonarle indemnización. Segundo, retirada del recurso interpuesto por el Ayuntamiento en el caso de la demanda estimada de la Coordinadora de Bibliotecas de Barrio y Actividades Extraescolares, donde se indica en fecha 14 de abril de 2014, se dictó en las presentes actuaciones sentencia por la que se condenó al Ayuntamiento de Collado Villalba a readmitir a la trabajadora en el mismo puesto de trabajo con abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha hasta su readmisión. Y, por último, que se oferte al Servicio de Orientación y Planificación Profesional de la Universidad Carlos III y Complutense prácticas remuneradas para los estudiantes de grado de información y documentación, con el fin de que puedan completar sus opciones formativas en las bibliotecas de barrio. Muchas gracias. Tienen la palabra Unión Progreso y Democracia. Buenas tardes. Las bibliotecas de barrio prestan un servicio muy importante, tanto social como educativo, a todas las familias de Collado Villalba, como muestra el elevador número de usuarios que a diario acuden a las mismas. En estos tiempos de crisis, su labor es aún más importante, ya que muchos estudiantes no tienen otro lugar para poder estudiar. Por todo ello, no se entiende que hayan cerrado dichas bibliotecas y hayan dejado a sus usuarios sin servicio alguno y, encima, sin previo aviso, por lo que las familias no tenían prevista ninguna solución alternativa. Esto es una consecuencia directa del modelo que han elegido para gestionar las bibliotecas de barrio, ya que ahora dependen de desempleados de colaboración social que son contratados durante seis meses mediante convenios regionales. Esto significa una elevada rotación en los empleados que deben prestar el servicio, algo que no nos gusta y, aún peor, estar siempre pendientes de si llega a tiempo o no la subvención pertinente para poder continuar ofreciendo el servicio. La solución que han dado a ustedes es privatizar el servicio, es decir, ha encargado la gestión de las bibliotecas a una empresa privada hasta el 19 de diciembre, con la esperanza de que en esa fecha haya llegado a la subvención, algo bastante incierto. Esto significa que durante este curso habrá aún más cambios en el personal que atiende a los estudiantes. Tantos cambios y rotaciones en el personal no son buenos y creemos que se debe dotar a estas bibliotecas de mayor estabilidad para crear un buen clima que favorezca el estudio, ya que eso es parte importante del servicio que prestan. Muchas gracias. Tienen la palabra Izquierda Unida. Izquierda Unida quizá pueda desconocer alguna ley, pero lo que seguro es que nunca las incumple, no como presuntamente alguno de ustedes. Así que no nos den lecciones de moral, por favor. No nos den lecciones de ética, nosotros cumplimos las leyes. Bueno, lo de las bibliotecas de barrio es un tema recurrente. Es la segunda moción que se trae a este pleno. La primera la trajimos nosotros en junio del año pasado y, desde luego, lo que hay que destacar es el descuido, la dejación y el caos protagonizado por este equipo de Gobierno respecto a las bibliotecas de barrio. Se nota claramente que no les interesa en absoluto, o sea, teniendo en cuenta la precariedad en que se puso este Gobierno a las bibliotecas con el despido de las profesionales. A partir de ese momento, pues se apostó primero, como ya ha explicado el concejal de UPyD, por los convenios de colaboración social que tienen duración de seis meses, que ya lo denunciamos, ya dijimos que era precario porque un curso escolar dura nueve, ya es bastante difícil. Pues los niños se acostumbran a una figura profesional siempre y llega un momento que ahora se tiene que acostumbrar cada seis meses a una. Y, además de eso, pues hay periodos en que tienen que cerrar la biblioteca de barrio que normalmente no se molestan ni en llamar a los padres, o si les meten a los niños una… son menores, tienen siete años, ocho años, les meten una notita en la mochila y ¡ala! Y entonces llegan los padres, por lo que sea, no hable la mochila, pues no se enteran de que ese día no va a haber biblioteca. ¿Por qué han estado funcionando de manera precarizada? Porque lo que estaban buscando estos señores desde el minuto uno es, como tantas otras cosas, privatizarlas. De momento ya lo han conseguido temporalmente. Sí que es cierto que nos han dado su compromiso de que a partir de que ya tienen la subvención, porque ya ha llegado al centro de iniciativas y el INEM está relacionando personal, pues que ya van a pasar a ser estas personas, pero estas personas van a estar nueve meses. Lo que quiere decir que, posiblemente, como no cambie el color de este ayuntamiento en mayo, esperemos que sí, pues que las bibliotecas de barrio que tenían 14 años sigan precarias y no les importen. Realmente ellos dicen que les importa. El señor Flores a mí me echó aquí una bronca muy grande diciéndome que estaba garantizado, que estaba garantizado. Pero en la revista Izquierda Unida sacamos una foto del primer día de septiembre que los niños tenían clase con la biblioteca absolutamente vacía porque estaban cerradas, porque no tenían empleados. Y esto no es porque el alcalde, presuntamente, esté acusado de un tema de corrupción. Es que ellos ya sabían que se iban a acabar, pero no planificaron nada, porque es que les da lo mismo. O sea, pueden decir muy buenas palabras, pero los hechos demuestran lo que ocurre. Lo que ocurre es que a las bibliotecas de barrio no les importa nada porque sus niños normalmente estudian en colegios privados. Entonces, la biblioteca de barrio de los colegios públicos se la traen el pairo, como los colegios en general, no solamente las bibliotecas de barrio, sino como todos los colegios en general públicos. Les importa nada. O sea, lo mínimo, lo mínimo. Por eso ni se preocupan, ni se preocupan en avisar a los directores, ni se preocupan en avisar a los padres de que los niños en unos días, por unas circunstancias X, que no han planificado porque no les ha dado la gana. Pero bueno, no obstante, podrían preocuparse en llamar a los colegios para que los padres y los profesores no tuvieran que quedarse a cuidar a los niños como ocurrió, como ocurrió recientemente. Entonces, no me ponga a sacar a esa sonrisita, señor Flores, porque sabe que lo que le estoy diciendo es verdad. Tiene usted muy enfadado a toda la comunidad educativa y usted tuvo que recibirlos en la sala de plenos, perdón, en la sala de alcaldía porque los maestros, los padres, las ampas vinieron a protestar porque esos críos estaban en la calle o con los profesores que, por voluntad propia, se quedaron a atenderles. Esto es lo que ocurrió. Esto es lo que ocurrió. Les importan ustedes nada. ¿Entendido? O sea, ahora me echará la bronca y me dirá que exagero, pero lo cierto es que los niños han estado con una semana, una semana, las bibliotecas cerradas sabiendo, hacía ya tres meses, que las duraciones de los convenios de colaboración social son de seis meses. O sea, que lo sabían de sobra. No es que unos días les pillara el caos de que su alcalde, exalcalde, presuntamente fuera un corrupto. No, no, no. Es que ya sabían de sobra que los contratos tenían una duración de seis meses. Pero como les da lo mismo, como les da lo mismo, pues no previeron nada, porque se las quieren cargar, las quieren privatizar lo primero. Y digo yo, como esto, el negocio de las bibliotecas de barrio no es nada rentable, pues posiblemente cierren el chiringuito porque resulta que no rentable, porque qué empresa va a ir. Las empresas no son ONG, entonces las empresas van a intentar ir allí y tal. Y lo que les quiero recordar a los villalbinos es que es el 0,2 del presupuesto municipal lo que vale una biblioteca de barrio. Valen 110.000 euros. Las ocho bibliotecas de barrio valen 110.000 euros porque hay cuatro profesionales, había cuatro profesionales, una coordinadora y tres bibliotecarias, y el resto de bibliotecas de barrio se cubrían con becarios o con personas que estaban estudiando la carrera de biblioteconomía y documentación y hacían sus prácticas de tal manera que al ayuntamiento de Collado Villalba le salían gratis y podían mantener ese servicio. No como ahora, que se han convertido en una guardería, en un aparca niños, y porque no tenemos garantía de que los convenios de colaboración social hayan dotado a estas personas, a pesar de lo que dijo el señor Flores, el compromiso es que todos fueran diplomados o licenciados en humanidades, no tenemos ese compromiso. Además, claramente, han perdido en los tribunales de justicia, han perdido los contratos, o sea, la legalidad, la razón ha dado a los trabajadores, a las cuatro trabajadoras despedidas, les ha dado la razón y las tienen que readmitir y a día de hoy no lo han hecho y encima han recurrido. Esto es lo que les importa a la infancia de Collado Villalba. Es bastante triste que a este pueblo, hace un mes, se le concediera ciudad amiga de la infancia. Señor concejal de infancia, por favor, dígales a sus compañeros que, además de recibir premios, tienen que ejercer de verdad esa labor de tutela y, sobre todo, a los niños que lo pasan peor en Collado Villalba, que son los que van a las bibliotecas de barrio. Dígaselo usted, por favor. Muchas gracias y le rogaría que mantenga el tono respetuoso que ha mantenido hasta este momento durante el Pleno. Tiene la palabra el Partido Popular. Buenas tardes. Desde junio de 2001, en el que se suscribieron los convenios para la realización de los planes de mejora y extensión de los servicios educativos, este ayuntamiento ha suscrito con la Comunidad de Madrid estos convenios para la realización de los planes, si bien estos se han ido adaptando a las nuevas normativas y a las nuevas denominaciones. Con fecha 13 de septiembre de 2011 se suscribió el convenio para realizar actividades trascolais en los colegios públicos, siempre prorrogado el 22 de junio para el curso 12-13. Al no recibir ninguna notificación alguna de la prórroga para el curso 13-14, se solicita a la Comunidad de Madrid nos comunique si para dicho curso va a prorrogar el convenio o bien va a haber alguna otra subvención dedicada a este fin. Nos comunican, el director general de Becas y Ayuda para la Educación, que el convenio finaliza el 23 de junio de 2013 y que no tienen previsto al no tener disponibilidad presupuestaria. A partir de este momento, el ayuntamiento ya no cuenta con ese ingreso, como usted bien ha dicho, de esa financiación, que supone más de 110.000 euros, desaparece la subvención, desaparece el trabajo de todas las personas que están vinculadas a ella. Ahora bien, este equipo de Gobierno siempre ha querido mantener este servicio para ayudar a las familias de nuestro municipio. Y es, bien, a partir de los convenios de colaboración social como logramos mantener este proyecto. Y reitero, este equipo de Gobierno siempre ha trabajado para mantenerlo y llevado a cabo con los mejores profesionales que han cumplido esta doble función, social y educativa. Durante este periodo, la biblioteca y las siete bibliotecas de barrio han funcionado con total normalidad y pleno rendimiento con los objetivos siguientes. Potenciar el hábito de la lectura en el niño con actividades divertidas para su consecución. Atender y apoyar a los niños en sus tareas. Prestar, devolver libros y recursos en la biblioteca. Diseñar actividades y talleres englobados en la programación.